bueno ahí entro de nuevo también tenemos entonces a Akira Jappo con este su clásico cabal y un Kunlao pero teniendo a Pen que tenía tiempo sin usar Kunlao esto va a estar muy bueno hermano esto va a estar de ataque la verdad pelea de Mei no sé por qué Pen casi mente no usa mucho Kunlao Kunlao muy buen personaje y eso pero hay que hasta Akira Jappo con ese cabal el salto contra el sombrerero mucha gente no pilla ese gas pero Akira Jappo obviamente que sabe el macho tiene conocido ya se anticipó Pena A4 como aprovechando no pierde ninguna oportunidad lo quiere resetear por el setup y el sombrero cierra el intercambio los jumping está con todo ahora mismo Akira Jappo de Usuri está con todo Akira Jappo intenta entrar con puño medio con ese alante 1-3 de Kunlao que la verdad es una buena herramienta para iniciar combo en la confirmación de Akira Jappo que Pen en este momento si o si está en déficit de vida y tiene que hacer un combat no bastante solido Akira Jappo bueno que era demasiado demasiado solido muy solido muy muy bien pero eh Pen no se queda tampoco atrás eh ok arranca ya con los stages lo puedo acabar el air to air y buscar un antiaéreo y con Dauchu pero nos pasa una información nos pasa una información en el chat que está quillao Pen que está quillao Pen por eso está usando Kunlao no viene quillao entonces el sombrero orbital ahí se cubre bastante bien ahora mismo Akira Jappo no está comprando nada de este Kunlao sabe el macho lo tiene todo conocido full presión el intercambio se lo está ganando ahora mismo Pen con la presión a Akira Jappo si está ganando pero se ve que Akira Jappo conoce muy muy bien el macho de Kunlao no se está comiendo nada de Kunlao uy ahí si entra ahí eso fue Punish ojo con esto otra vez otra vez la misma secuencia la confirmación y ahí está gente final round exactamente ahí Pain demostrando que viene quillao pone ya el la partida a su jugador con esta primera ronda pero Akira Jappo también está levantándose no le está dejando nada fácil ahora mismo a Pain ahí está viene full combo vamos por esa confirmación lo mantiene sencillo en el corner se ve forzado a breakar y ahí está full combo let's go Sebrino let's go el problema Kira Jappo ojo Zambiero Sierra no mandak tiene la confirmación quema la barra Kira Jappo vamos a ver qué va a pasar aquí ojo con los saltos oh le gana el A2A y el señor Pain que en este momento va a confirmar con fatal blow Kunlao asimismo ahí está bien el fatal blow no no va a matar pero eh tiene ya la una ligera ventaja de vida ojo con el fatal blow que se le puede complicar bastante ahí está viene daño ojo ojo el level perfecto y la confirmación level del planeta bellita plan estación mi hermano bienvenido al stream loco bienvenido al stream pero viste ese levo hermano si definitivamente acá está el verdadero Kunlao se abrió es real Kunlao gente es real Kunlao y que me gustaría un Ft con Paola pero me tendría que dejar ganar Paola está muy rota yo jugué un Ft 10 con ella y me ganó 5-10 yo gané 5 y ella 10 medio feo Kaba Kabab Kunglao Chang Tsun's Island Ruins Seng Chi Sushi que es la que hay brother y aquí irá a poco contra ping level el vuelo de vitales el intercambio de la sierra y el sombrero arranca directamente pein con este sombrero sierra el cual le viene muy bien al culo pero aquí la japón no se queda está demostrando porque tiene uno de los personajes más político hoy en día acá en mk 11 cabal el santo con toda esa presión pero pein se anticipa les como por ese daño un presión ahora mismo tengo la opción presión ante un lado la verdad que ahora mismo está en déficit de vida que era un puño medio uso se castiga va a ser que el que rompió la madura con el fatal fue pein se la va a llevar le dijo así así se rompe una armadura de verdad para el fatal y cerrando poniendo la ronda a su favor pasa que si el crash in igual sentía sin amplificar ese movimiento pero sólo quiso guardar para hacer web para conseguir en la noche pero bueno amor como le viene ahora se crea sin todo el pleito entonces si hay aquí la japón la diaria con ese hueco entre el cual no se confirma o por eso un ratificado se quiso en el nivel de tuve pero aquí la japón demostrando que tiene toda la ventaja en el aire con su lado un buenísima confirmación que linda con una relación por parte de peina y no hay forma con este con un lado de pein se aquí la japón no ponte a hablar de más de los personajes locos es que peña no quiero usar que un lado pero ese uno desde su fuente la verdad pero bueno lo está poniendo loco con los altos intenta entrar ahí pein ojo con las entradas ojo con los altos pero pein se bloquea muy bien porque tengo que acabar porque también lo usas que un lado es que tiene no tiene los rochín automático y hay mucha gente que no pero bueno aquí la japón es evidentemente tiene ahí para darle uso al momento sabio ahí está aceptando los proyectiles pein ahora vio con este sombrero cierra cuando mucho más tranquilo ahora la verdad mande una distancia y mucho más tranquilo aquí la japón ojo entra hija no down el sombrero antiaéreo o me la confirmación gente u otra vez tiene sombrero hueco quemarropa u eso se castiga que no hay barra para que no puede matar un combo no hay barra para skate sí señor mire ese daño mire ese daño uy podría haber confirmado no se está quedando atrás pero ahí está el sombrero cierra si aero peina encima con un down you ahí piña la cara con un lado en la casa con las cosas 2 a 0 increíble lo mejor a todo que está este muchacho se bric la verdad no hay forma lo que se está jugando sobre a ver si hay cambio de personaje por parte de aquí la japón creo que le podría venir tiene un cambio que tiene un cambio de personaje caballos de la muerte eres sería meis un real me pero me pasa un dato cariño y que sí ya quieras a propuso hablar más desde un lado de pein entonces pein lo está usando pero son amigos son buenos amigos amigos y duelo de titanes me encanta me gusta me gusta decir vamos al pleito entonces señores arranca ya aquí irá japo no con la confirmación se dan el air to air ahí lindo como el cual se dropea y pein no pierde esa oportunidad para agarrar su turno de nuevo viene como no se está corriendo aquí irá japo me parece que quiso buscar un perfecto ahí excelente apertura de nuevo por parte de si el aire up en la casa vamos a esto ojo hubo un antiaéreo ahí lo engañó ahí le hizo como una especie de de mini chimi y patrón y palante el antiaéreo no me salte loco está buenísima y la de pein jugando ahí con este que un lado se pone más point sobre un lado si mismo ya pone las cosas max point 20 quiere llevarse ya este pd y si operation pero el cual aquí a japón no le está dejando tan fácil todavía puede todavía puede de cuatro sierra quiere ganarse el air to air lo que me gusta de pein es lo paciente que está jugando no no se arriesga ninguna vez pueda se confirma se desciende increíble realmente no no muchacho juega muy bien para el top 3 méxico la verdad ayer jugó con illuminati le ganó illuminati y eso que no usó acumulado puso a cortar can y acabar un excelente contraataque de pein para dónde va y 30 la confirmación increíble lo que se jugó la verdad el espectáculo que dio pein con este culo yo ya anoté absolutamente todo muy roto en consecuencia un lado la verdad yo ya anoté absolutamente todo muy roto en consecuencia un lado la verdad el espectáculo que